This is Clásica Feliz Navidad Feliz Navidad Muspero en hoy felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Muspero en hoy felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Muspero en hoy felicidad Upenda wangu kwako Imani yangu kwako Isha tuwa Kukujua wewe mfalme Ume niyo sawa tu Ume nishikilia Baba, baba Ume niwezesha Na mini toku inua Daddy, daddy, daddy Ila you feel pressure Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Un peroño y felicidad Feliz la vida Feliz la vida